Así es, hay bastante preocupación entre los vecinos y vecinas del sector de Cristo Rey, específicamente los almendros. Nos encontramos en Rafael de la Presa, esquina del Caleno. Nosotros recibimos a través de nuestro WhatsApp de prensa la denuncia de vecinas que están muy preocupadas por la seguridad pública, podemos decir, porque se sienten atacadas por unos perros que lamentablemente, al parecer, no hay una responsabilidad en la tenencia de mascotas. Son perros grandes y que son bastante bravos. De hecho, más de una veintena de personas han estado, algunos problemas con estos perros, han sido mordidas por estas mascotas bastante violentas, por lo que nos estaban comentando los vecinos. Y hay muchos niños y niñas que pasan en sus casas, no pueden salir por temor a que sean mordidos por estos perros. Desde la Junta de Vecinos del Sector nos han entregado información que han hecho las gestiones. Han hablado con Dimao, se han acercado a Dimao, a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio, que estuvo en este mismo lugar que estamos nosotros, la Ceremi de Medio Ambiente, pero al parecer no ha habido solución y por eso que quieren hacer pública esta situación. Me encuentro con una de las vecinas que amablemente nos ha esperado, Marlisette Fuentes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, está muy preocupado. Usted me dice que prácticamente están avisando a la gente que no pase por estas calles porque pueden ser mordidas por estos perros. Todos los días estamos preocupados, se arrancan. Ellas no hacen nada para que ellos no se salgan. Se refiere a los dueños. A los dueños. Hemos hablado de todas las maneras posibles, buenas, malas, y nosotros lo único que creemos es que nos den alguna solución. La Ceremi vino, pero tampoco, porque yo sé que ellos no actúan tan bien, y tengo que decirlo. ¿Ceremi de salud o Ceremi de Medio Ambiente? Tengo esa duda. ¿De qué es lo que era? ¿De Medio Ambiente? Medio Ambiente, ya, correcto. Tenemos que, queremos una solución porque ya esto no da para más. Los perros van a morder a un niño y es posible que hasta lo maten. Entonces necesitamos que nos ayuden y que esto se difunda. Fuera de cámara nos comentaba que han habido varios vecinos accidentados. Sí, hay hartos vecinos, hay hartas personas que pasan, que los muerden. Yo ya no he salvado, pero yo he estado como tres veces que he mordido a personas. Y ellos no quieren hacer nada. ¿Y a otros perros también? A mi perro también, casi lo mataron, pero no. Yo no tengo nada en contra de ellas personalmente. Les tengo cariño, pero creo que esto ya se pasó de la línea. Ya no hay, no sé qué manera más decir o tratar de hacer algo para que se solucione. Por eso optamos por esta vía. A ver, pero estos perros, ¿se mantiene la puerta abierta? ¿Por qué están afuera estos perros y no están en su casa? Porque no cierran, no cierran. Porque la puerta está abierta, se escapan y no cierran. Porque yo creo que ya es tanto lo que hemos hablado y le hemos dicho. Y a ella, creo que no le importa. Porque si les importara, tendrían, pongámosle un seguro o algo. Y por ejemplo, cuando han ocurrido estos accidentes donde vecinos han resultado mordidos por estos perros y ustedes le dan a conocer esta información a los dueños, ¿cuál les ha sido la reacción? Que van a hacer algo, pero más que eso, ¿no? No es más que eso. No es más que tratar de calmar la cosa, pero no. Acá los vecinos van cuando se ponen a, no sé, se irán a los perros a las personas. Ellos llegan con palos tratando de cerrar, porque igual hay niños, ya los niños no pueden ni siquiera salir. No podemos, cuando llega gente por la esquina, tenemos que decirle que no vengan por el pasaje. Ahora, uno conoce a las mascotas, a veces están mucho tiempo encerradas y quieren jugar. Ellos son bravos, son violentos. Son bravos, pero acá lo que nosotras queremos, por lo menos lo que yo quiero, no es que se le haga algo a los animales. Yo quiero que no tengan más animales ellos, porque esos animales son maltratados. Vulnerados por algo que están así. Es lo que yo pienso, que no estoy en contra de los animales. Yo creo que uno tiene que ser responsable de las mascotas que tiene. Ya, o sea, el llamado es a que estos vecinos que ustedes apuntan, que han tenido problemas porque tienen estos perros, que se hagan responsables del cuidado y la tenencia de los perros. Sí, pero no va a pasar. Yo sé que no va a pasar, porque ya hemos hecho mucho, mucho. Yo he discutido con ella, yo he hablado con ella. Yo les tengo cariño, pero más que eso, no. Ya no se puede con esta. Es una situación que ya se pasó de todos los niveles. Ya no, en la noche no podemos dormir porque los perros se escapan. Se escapan y resulta que todos los perros empiezan a ladrar. No nos dejan dormir, no nos dejan. Yo me he levantado a las 3, 4 de la mañana y no. Perfecto. Bueno, aquí hay varios vecinos y vecinas. Se arrancaron, están ahí detrás de las cámaras, pero aquí tenemos una. Bueno, usted comparte lo que nos comenta la vecina. Yo soy del pasaje de atrás y yo escucho los perros de mi pasaje. Por eso también yo estoy con ella. Por eso vine yo a... Porque igual es lamentable porque yo también tengo niños chicos y no me gustaría que les pasara nada igual. O sea, acá, por lo que se entiende, hay una doble preocupación. Tanto por la seguridad de los vecinos y vecinas que puedan ser afectados, accidentados, digamos, que sean protagonistas de una mordedura de estos perros, pero además también el cuidado justamente de estos perros. Sí, de todas maneras. Sí, porque yo también tengo perritos, los tengo en mi casa. Pero no los dejo salir, por lo mismo. ¿Y esto lleva hace tiempo? Mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Por eso vine a acompañar a mi vecina del otro pasaje, porque hay que ser así. Hay que estar en las buenas y en las malas con los vecinos. Así es. Bueno, muchas gracias. Nosotros invitamos a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio porque ha sido aludida en este informe. Según la información de la Junta de Vecinos, nos han comentado que han tenido contacto con ellos, que incluso una autoridad regional vino a este sector, pero no han tenido ninguna respuesta y la situación se mantiene de esta presencia de manera violenta que tienen estas mascotas que pertenecen a unos vecinos de acá justamente de Rafael de la Presa, esquina del Canelo. Y lamentablemente muchos vecinos han sufrido mordeduras de estos perros y también otras mascotas que sí se mantienen en sus domicilios. O sea, al parecer no hay un control sobre estos perros bravos, como ha sido catalogado, que no están en su territorio y que salen fácilmente y como son bravos comienzan a atacar a los vecinos y vecinas. Estaremos entonces atentos. Sí, antes, cortito. Sí, dígame. Yo vengo de representación de la Junta de Vecinos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, soy la secretaria. Lo que pasa es que se ha hecho de todo con nosotros. Ha venido Seremi Salud, se la han sacado aparte y no hacen caso. Han venido carabineros, tampoco se puede hacer nada. Y hay hartos niños aquí. Entonces tenemos miedo que agarren a un chiquitito y lo van a matar. Con esas palabras, van a matar a un niño. Perfecto. Pero no sé qué más se puede hacer porque nadie los ayuda, los estamos solos. Nadie quiere escucharlos. Tuvieron que llamarlos a ustedes, comunicarse con ustedes para que los vean, porque nadie quiere ayudarlos. Estamos solos. Perfecto. Entonces hacemos el llamado. Gracias por interrumpirme y decir que es de la Junta de Vecinos, porque así confirmamos que se han hecho todas las gestiones con las autoridades correspondientes, pero hasta el momento la situación sigue bastante complicada para estos vecinos y vecinas del sector Los San Mendoz acá en Cristo Rey. Adelante ustedes a los estudios.